hola amigos bienvenidos una vez más a su programa diseños y novedades en esta ocasión vamos a hacer un comparativo del turismo de cómo vive la gente en un lugar y cómo vivía anteriormente antes de que el turismo llegara a esa zona nos referimos específicamente a juanillo eso es punta cana originalmente una aldea de pescadores con una de las más hermosas y grandes playas que tiene el país posteriormente al desarrollo del turismo en cap cana punta cana la playa generó un ligero conflicto con sus habitantes el entorno de los hoteles que se iban a construir la necesidad de usar esas playas como turismo hizo que las corporaciones hoteleras construyeran un nuevo poblado ese nuevo poblado se llamó nuevo juanillo porque juanillo en realidad es el nombre que correspondía al poblado que estaba en esa playa los pobladores originales de juanillo se trasladaron a un nuevo lugar más alejado de la playa y inicialmente con todas las comodidades que un nuevo pueblo tenía la escuela iglesia casas adecuadas en mucho mejor condición que las que tenían originalmente veamos qué ha pasado desde que se creó nuevo juanillo hasta ahora conjuntamente con el desarrollo que ha tenido toda la zona de cap cana y los hoteles que accesan a las playas de huanillo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los indican muy claro que el turismo por esta zona no pasa. Los pobladores, aunque agradecieron el traslado, hoy día no tienen el respaldo de una autoridad que sufra las penurias que ellos están pasando. Lo más notorio, aparte de su parque abandonado, es su iglesia. El único caso conocido en la República Dominicana es que una iglesia católica es abandonada y dejada a su cuerpo, saqueada, vacía y cayéndose a través del pie. Gracias por ver el video. No se vayan. Seguimos en breve. Juanillo incluye una variedad de casos que son bastante interesantes. Sus pobladores, los que no están dedicados al área del turismo, pues trabajan en Chiripas o haciendo diversas faenas. Muchas veces, aquellos turistas que disfrutan de una hamaca en la playa original de Juanillo, no saben que es una hamaca que está elaborada por una de las personas que vive en el pueblo de Nuevo Juanillo. Asimismo, su parque muy destruido, hoy día sus calles, su play, donde en vez de practicar deportes, se están hoy día practicando jugadas de gallo por muchachos adolescentes que quizás no han tenido acceso a una educación. Una escuela básica de pocas aulas. Sin embargo, existe un recinto donde vive una gran empleomanía de los hoteles cercanos. Es un pueblito paralelo, un edificio moderno que aloja las habitaciones donde empleados comparten y viven sus horas libres cuando salen de trabajar de los recintos hoteleros. Gracias por ver el video. 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 Amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.